7 y 16 minutos, vamos a continuar con la entrega informativa en esta mañana. Nos visita el doctor Fausto Alvarado, estamos hablando con el miembro de la Comisión de Resolución de la Superintendencia de Poder de Control del Mercado. Gracias por estar aquí, doctor Alvarado, buenos días. Gracias, buenos días, buenos días a todos los escuchas, un gusto estar aquí y estoy a sus órdenes. Bueno, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado es un ente nuevo, creado por la Constitución y que tiene una función específica. ¿Qué se dedica en este caso a esta nueva superintendencia? Sí, efectivamente la Superintendencia de Control del Poder de Mercado es una de las últimas superintendencias creadas. Es una superintendencia que efectivamente nace desde la Constitución y desde la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado que fue promulgada y que fue publicada en el registro oficial del 13 de octubre del año 2011. Tiene un año de existencia esta norma y en esta norma se crea la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. ¿Cuál es la función, cuál es el objetivo de este organismo? Es justamente de controlar que los operadores económicos puedan competir de forma leal dentro del mercado. Que no existan o que no se den abusos de poder de mercado, acuerdos colusorios o lo que se conoce comúnmente como las prácticas anticompetitivas dentro del mercado por parte de los operadores económicos que afectan a los propios operadores económicos y en definitiva a los consumidores y las consumidoras. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de operadores económicos? Cuando hablamos de operadores económicos nos referimos a todos los agentes o todas las empresas, sean estas públicas, sean privadas, con fines o sin fines de lucro. Es decir, todas las empresas. Grandes y pequeñas. Grandes y pequeñas. Aquí entran todas las empresas, todos los operadores económicos, todos los agentes económicos que están operando, valga la redundancia, dentro del mercado, que están compitiendo, que están tratando de captar un espacio dentro del mercado y estas pueden ser de toda índole, ya sea desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista societario o desde el punto de vista de tamaño, si queremos decirlo. Ya, ¿la superintendencia nace a raíz de la ley antimonopolio? Sí, podríamos decir que es la ley antimonopolio. Nuestra ley se llama Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, pero es lo que a nivel internacional se les conoce como ley antimonopolio o últimamente el nombre que han venido captando o que tienen estas normas son leyes de competencia económica, pero que se les conoce comúnmente como antimonopolio. Estas leyes de competencia en América, por decir una cosa, América Latina, ya existen, ¿no? Y Ecuador me parece que es el último país en el que se adopta esta ley. Bueno, esta ley existe desde hace muchos años en países, por poner un ejemplo, en los Estados Unidos esta ley que se le conoce como ley antitrust o ley Sherman, existe desde el año 1890, es decir, más de 110 años. En países un poco más cercanos, para no estar muy alejados, sea desde el punto de vista de la distancia o desde el punto de vista de tamaño de mercado, en Colombia desde hace 50 años, en Perú va a cumplir más de 20 años la ley peruana, en Chile cerca de 30 años la ley chilena o un poco más, y así por el orden. Efectivamente nuestro país es uno de los últimos países en contar con esta norma, que es una norma extremadamente importante, precisamente para que los mercados funcionen de una manera correcta y adecuada, y no exista esta depredación del propio mercado en detrimento, sea de los propios operadores económicos, sea del propio Estado, y en definitiva, al final, de los consumidores usuarios. Claro, esto repercute en los consumidores, en los propios ciudadanos. Repercute en los propios ciudadanos en tanto en cuanto se afecta a la economía, se afecta a la calidad, se afecta el precio, se afecta al propio Estado como el principal agente económico u operador económico en cualquier país del mundo, el Estado es el principal operador económico, porque termina comprando extremadamente caro y de mala calidad. Al final del día eso también repercute en los usuarios. En este caso los operadores económicos, grandes o pequeños, ¿pueden acudir a la superintendencia en qué casos? ¿Cuándo pasa qué? Pueden acudir en los siguientes casos, que son los casos que están establecidos en la ley, cuando hay un abuso de poder de mercado, cuando hay un acuerdo colusorio, cuando hay competencia desleal, pueden acudir a la superintendencia de control de poder de mercado, hacer la denuncia respectiva para que la superintendencia inicie el proceso de investigación correspondiente, y si hay los méritos suficientes luego de la investigación, la superintendencia resolverá qué tipo de medida tomar. Las medidas son varias, desde que cese ese tipo de práctica, que haya un nuevo actuar por parte de los operadores económicos, y en el último de los casos, la sanción al operador económico o a los operadores económicos, que fueron parte de esa práctica anticompetitiva, y que está tipificada en los artículos 10, 11 de la ley orgánica de regulación y control del poder. Por consecuencia, esta superintendencia sí tiene atribuciones sancionadoras. Tiene unas atribuciones sancionadoras realmente muy fuertes, y yo creo que me atrevería a decir que todas las autoridades de competencia en el mundo, por lo general, tienen este tipo de atribuciones, el Ecuador no podía ser de otra manera, caso contrario, este tipo de normas no tendría sentido. Una autoridad que controle el mercado, y que controle a ciertos operadores económicos que abusan de su poder, que hacen acuerdos colusorios, un cierto tipo de prácticas anticompetitivas, si no son sanciones realmente fuertes, cuya misión no es sancionar por sancionar, sino persuadir o disuadir al operador económico para que no la haga, pero muchas veces lo hacen, son extremadamente fuertes. Estamos hablando del orden de entre el 8 al 12% de los ingresos brutos anuales del año inmediato anterior a la práctica que la superintendencia determine que ha sido violatoria de la norma. Jorge, ¿la superintendencia tiene que ver exclusivamente con las operaciones grandes del mercado, o con aquellas cosas del diario consumir del ciudadano? No, aquí sí quiero ser enfático. Del consumir del diario del ciudadano, para eso existe la ley orgánica de defensa del consumidor. La normativa de competencia o del control del poder de mercado tiene que ver efectivamente, como usted lo dice, utilicemos una palabra que lo van a entender todos, con operaciones grandes, que afecten de una manera grande al mercado, que afecten de una manera de impacto en el mercado. Por eso, inclusive, dentro de la norma existe una regla que se llama la regla de mínimis, que excluye, si cabe el término, a ciertos operadores económicos pequeños, sobre todo a las MIPIMES, a las cuales les permite cierto tipo de acuerdo, precisamente en favor de las MIPIMES, para que puedan desarrollarse dentro del mercado. Claro, pueden agruparse. Pueden agruparse, pero no pueden hacer ciertas prácticas. O sea, esa agrupación tiene que ser para crecer, para mejorar en temas de eficiencia, en temas de competitividad. No puede ser para depredar el mercado, para afectar el mercado, por más pequeñas que sean. Porque preguntémonos, o veamos que unas pequeñas también si se unen, pueden terminar siendo muy grandes. Claro. ¿En el país existen monopolios, ¿no, doctor? Existen monopolios, existen... Pero hay que entender que hay monopolios buenos y hay monopolios malos, ¿no? Sí, bueno, eso sí también. El monopolio por sí no es malo, porque muchas veces las estructuras de los mercados hacen necesario la existencia de un monopolio. Lo que se tiene que hacer es controlar a ese monopolio para que no afecte, para que no abuse de esa situación monopólica. De hecho, en los mercados, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, existe lo que se conoce como monopolios naturales que suelen, que son más eficientes que si existiera más de uno, más de dos compitiendo dentro de ese mercado. Entonces, aquí lo importante es que las empresas trasladen esa eficiencia hacia el resto de operadores económicos y de los consumidores del mercado en general. Lógicamente. Porque hay que entender que... Hay empresas grandes también, como que dicen, el pez grande se come al chiquito. Bueno, eso es una máxima, no solo dentro del mercado, sino en muchas cosas. Justamente, las leyes de antimonopólio, las leyes de control del mercado, nacen justamente para que esta máxima de que el pez grande se coma al pequeño no se dé de una manera desleal, de una manera anticompetitiva, de una manera abusiva dentro del mercado. Ahora se están, a través de la superintendencia de control del poder del mercado, se están garantizando entonces los derechos inclusive de los propios empresarios. Obviamente, yo siempre me he preguntado a lo largo de estos años de transitar por el mundo de la competencia, por qué había una oposición por parte del empresariado a normas de esta naturaleza, cuando los principales beneficiarios son el propio empresario. No creo que hayan sido todos los empresarios. Bueno, obviamente. Si es que se pone a revisar la ley y se ve el contexto de lo que significa la superintendencia, son los derechos de los empresarios, para que no sean vulnerados. Esto totalmente, 100%. O sea, realmente aquí hay un derecho, o se garantiza uno de los principales derechos que está consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 66, numeral 15 de la Constitución, que es el derecho a el libre ejercicio empresarial de iniciativa. Cuando hay abusos, cuando hay cierto tipo de prácticas anticompetitivas, cierto tipo de normativas, inclusive, impiden el ingreso de nuevos actores al mercado, consolidándolos ya existentes, y esto genera distorsiones dentro del mercado que afecta absolutamente a todos. Claro, si es que hay más actores en el mercado, los productos son mejores, bajarían hasta los precios, la calidad sería más óptima. Bueno, efectivamente, son consecuencias de la competencia en el mercado. En el momento que hay competencia en el mercado, nos volvemos más competitivos. Y si somos competitivos, podemos ofrecer dentro del mercado, tanto nacional como internacional, productos a menores precios, de mejor calidad y de mayor diversidad dentro del mercado. Eso, ¿quién se beneficia al final? El consumidor. Tanto el consumidor intermedio como el consumidor final de productos y servicios de menor precio o de mejores precios, de mejor calidad y de mayor diversidad dentro del mercado. Mejora la innovación. Bueno, ahora que nuestro país entró ya en esta etapa del control, de la garantía también de los derechos para los ecuatorianos y por ende para los empresarios y para todos, para todos específicamente. Sé que es una superintendencia que está estructurándose y tendremos la oportunidad de seguir conversando de esto, doctor Alvarado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias al doctor Fausto Alvarado por estar aquí en Buenos Días América. Él es miembro de la Comisión de Resolución de la Superintendencia de Poder de Control de Mercado. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y retrasamos directamente aquí en Buenos Días América.